Hola, hola gentecilla. He descubierto un truquillo en Killing Floor 2 para farmear experiencia bastante deprisa con el Medic. Me apetece compartirlo. Os voy a explicar cómo. La clase que mejor lo aprovecha es el Medic con mucha diferencia. Lo que llevo con el Medic es olea de sanación para tener un 20% más de salud, empezar con el Kevlar y la regeneración de vida. Yo hasta ahora lo he estado haciendo simplemente con la primera, pero claro, sube tan rápido que enseguida... Bueno, vamos a ver cómo se hace. Te pones en jugar solo desconectado, en el modo Hell on Earth, infierno en la tierra, supervivencia en laboratorios biotecnológicos, ¿de acuerdo? Y largo. Y lanzas la partida. Bien, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Le damos a listo, llevando la clase de Medic del nivel que sea. Yo hasta ahora lo he hecho desde el nivel 9-8 lo estuve haciendo. Y nos vamos a venir corriendo... Una ex, una amo. Nos vamos a venir corriendo aquí. Esa amo es peligroso pillarla, pero bueno. Nos vamos a poner aquí, ¿vale? En este sitio. Y aquí nos vamos a quedar campeando. El truco consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a matar la primera oleada completa, ¿de acuerdo? Vamos a matar aquello que podamos, si se nos acumula, tiramos una granada. De ahí que sea el Medic el mejor para este truco, porque la granada a nosotros nos está curando y a ellos les baja la vida. Lo más peligroso que tiene son los gordos. El resto muere todo fácil, ¿de acuerdo? Fijaos que ya solo me quedan 16 bichos. Aún me queda una granada, que la tengo guardada para el otro gordo. Me quedan dos, porque hemos conseguido munición. Vamos a tirar una ya. Vale, y aquí está el otro gordo. Salen dos gordos por oleada, que es lo más peligroso que tiene. El resto, si os fijáis, no he sufrido demasiado. También es cierto que he empezado con algunas cosillas. Bueno, y ya está. Ahora, F3 para abrir la barra de comandos y escribimos Restart Level. Y reiniciamos el mapa. Bien, vamos a ver... El sistema consiste en esto, en repetir esto una y otra vez. Vamos a ver aproximadamente cuánta experiencia conseguimos en cada intento, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo el Medic lo tengo en 1953 de experiencia, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo, a ver a cuánto me pone. Yo he hecho el cálculo y son unos 600 por cada intento. Si eres rápido y el intento lo haces en minuto y medio, no debes de farmear menos de unos 350 a 360 por minuto. Eso significa que en una hora son 30.000. Son 3 o 4 niveles de los ya medianamente altos. No está nada mal. ¿Qué pasa si la liamos y nos matan? No pasa absolutamente nada. Salimos a la pantalla de inicio y reiniciamos, porque una vez que estás muerto el Restart Level no funciona, ¿de acuerdo? Si le das muy rápido, sí. Si es en plan, te acaban de matar y te estás cayendo al suelo, sí que funciona. Pero en general da problemas. Mira, un gordo. Era nada. Recargamos. Y le damos muerte. Los gordos son los que más por culo nos pueden dar. El resto... Ya veis que se mueren fácil. Mira, otro gordo. A ver si lo puedo matar rápido. Esta la vamos a liar. Vamos a liar. Qué justito, ¿eh? Y ya está. Y... F3, control V. Y Enter. Bien. Voy a coger un papel para montar la experiencia. Bueno, no hace falta. Dadle para atrás. Ved cuánta tenías, que ya ni me acuerdo. Y hacéis el cálculo. Veréis que habré subido unos 600 o así. ¿De acuerdo? Jad, que ahora estoy en 2456. Y antes estaba en 1900 y pico, me parece. Subo unos 500 de experiencia en nada. Minuto y medio. Lo podéis repetir tantas veces como queráis. Lo he probado yendo más al fondo de este mapa para intentar hacer un poco de... Columneo en distintas habitaciones. Pierdes demasiado tiempo. Vale más la pena que completes solo media oleada y que reinicies el mapa a que vayas por ahí huyendo buscando más munición o buscando... Columnear. Es que no vale la pena. Vale la pena esto. Ser rápido en matar lo máximo posible. Fijaos en la cantidad de experiencia que pillas y en que se hacen bodyblock entre ellos. Lo del sitio es por eso. Es porque se van haciendo ellos mismos bodyblock. Y eso está de puta madre. Porque impide que te peguen todos de golpe. Ah, también he probado con la otra habilidad de Medic, la que te recupera escudo con las curas. Y la verdad que no está nada mal. Estaba bastante indeciso entre las dos. Al final me he decantado por esta porque... Si al principio por alguna razón se te junta demasiada cosa, te pueden ir mucho mejor. Ya habéis visto. Tres intentos y conseguido. Y estamos en 2.900. Hemos subido 1.000 en nada. Poco más gente. Eso es todo. Podéis intentarlo tantas veces como queráis. Y si descubrís una forma de hacerlo con las otras clases, me encantaría oírlo. Sé que con el Berserker, a partir de cierto nivel, creo que es el 10, que ya no te pueden agarrar, también se puede hacer. Pero hay que moverse a vez en cuando, ir huyendo. De momento yo lo he intentado con comando y con apoyo y no he podido. No he podido porque en cuanto te acorralan no te puedes librar del barullo del montón con las granadas. Mientras que con el Medic sí. Así que poco más gente. A disfrutar. Ya me diréis que tal os va.